Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Saun y en el vídeo de hoy continuamos con Mario Bros. Pero bueno, antes de comenzar con el vídeo quería deciros que probablemente este sea el último vídeo de esta serie, ¿vale? Y también le quería agradecer a Marina todo lo que ha hecho por mí, todo el apoyo que me ha dado, todo el apoyo que ha dado a esta gran serie Y muchas gracias Marina por ser una gran, pero tan gran, tan gran, tan gran suscriptora y amiga porque la verdad, sin tu apoyo las cosas no hubieran ido igual Y bueno, en el anterior vídeo lo dejamos por aquí y vamos a lo que vendría a ser comenzar, ¿vale? Y bueno, me da bastante pena que este sea el final, pero bueno, todas las series acaban por desgracia Y eso, que muchas gracias por todo el apoyo que le habéis dado a esta serie Que yo pensaba que iba a durar menos tiempo, pero bueno, la alargué demasiado me parece Demasiado la alargué Y eso, que... La alargué bastante porque básicamente estuve muchas semanas sin subir ningún vídeo De esta serie, ¿vale? Me daba mucha pereza a veces grabar, porque esto lleva su tiempo, ¿eh? No es solo ponerme aquí con la camarita y listo, no, no, no Lleva su tiempo y... Lleva su tiempo comentar, que te salga bien lo de comentar y tal Lleva su tiempo simplemente, no diré más, pero lleva su tiempo, ¿vale? Y... eso, que a lo largo de esta serie he aprendido muchas cosas Para las próximas series voy a grabar desde luego mucho mejor Y yo creo que saldrán series mejores, ¿vale? En general Porque bueno... ¿Qué decilos? La verdad es que me da un poquillo de pena tener que dejar la serie aquí, pero es que no hay mucho más La verdad, en este juego es pasarse los ocho mundos y listo Y bueno, lo que sí, las monedas Que bueno, que mi adicción de monedas no se va Aunque pase un año, aunque pasen dos, aunque pasen diez Mi adicción por las monedas nunca se irá, ya lo sabéis Y exacto, me acabo de... me acabo de cargar mi vida Vámonos, porque esa anguila gigante no tiene demasiada cara de buena persona, la verdad Así que vámonos antes de que nos coma el pellejo Vamos a morir, vamos a morir, chicos Bueno, o no, o no No cojamos esa moneda Este nivel es bastante sencillo, la verdad No os voy a engañar Este nivel es bastante sencillo Y pues eso, que básicamente nos podríamos haber cogido las tres monedas Pero ahí están las malditas tortugas Nos dieron una vida extra Eso es para compensarnos las que nos hicieron en el otro vídeo, ¿no? Sí, sí, para lo que quieren son buenas personas Y para lo que quieren, malas, ¿eh? El infierno que me dieron, de verdad Pero el maldito infierno que me dieron Y bueno, creo... Ah, aún falta bastante Iba a decir que pasábamos, va Iba a decir una tontería, no me hagáis caso Que ya sabéis que yo... Yo sin face no soy yo ¿Cómo es esto? Eh, eh, tú, 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 tú Qué maldita araña, tío, o sea A ver, arañas Me dejáis en paz Que a vosotros os tenía cariño, de verdad A las tortugas ya las odio con toda mi alma A las arañas de este juego Les tengo un especial cariño Mira quién está por aquí Voy a usar para matar a mis dos amigas Que me dejes en paz Que me dejes en paz, he dicho, tío Es que no puedes dejarme en paz ni un segundo Vamos a ver Déjame en paz Déjame en paz Déjame Ajá, mirad He cogido vuestra moneda Y no me habéis atrapado Que os den, arañas Que os den Que os maldito den Vamos ahí Muérete, muérete Vale Te voy a matar porque No te odio Pero... Pero a ver ¿Veis lo que pasa si no las matáis? Ellas a nosotras sí que nos odian A ver, todos los monstruos en general nos odian aquí Pero... Es que cómo pueden ser tan malditos de materme aquí varios monstruos A ver... Cogemos ahí la segunda moneda Mi adicción nunca se irá, de verdad, ¿no? Eh... Invencible, biches Venid ahora Invencible, malditos Invencible Invencible Voy a intentar no fallar mucho Por el simple hecho de que quiero... Básicamente quiero lo que vendría a ser Pasarme esto Sin problemas Sin preocupaciones Y feliz de la vida Y voy a colocar bien el micrófono Porque como siempre Molestando el maldito micrófono Ahí Eh... Vale, Dios Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bien hecho, Luis Y estoy orgulloso de ti Estoy orgulloso de vos, boludo Bien, parece ser Parece ser Que por ahora bastante bien, ¿vale? Vale, por ahora bastante bien Parece ser Y perdón por los ruidos de fondo Si es que se escuchan Luego miraré el vídeo Pero esperemos que no se escuchen Y tal Y parad un momento Bueno, perdón por cortar Pero es que se me cayó un momento la pantalla Ya sabéis El nombre de los fails Y es que yo no tengo otro Yo no tengo más Soy un failador Del... Pero un failador Nato, de verdad Amabel Amabel Vamos por aquí Saltamos ahí Lo que me... Cu... 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 Cuadra Vamos a ver Esto es en serio, chavales Eh... Boses Ya me empiezas a... Ya empiezas a hacerme de las suyas Decir que sí Dijo Decir que sí Decir que sí Porque si yo no hago fails No soy yo Vamos a ver Casi me mato otra vez Casi me mato Otra vez Vamos por aquí Mal me da... Me da que esto va a ser una larga travesía No sé por qué Pero a ver si este vídeo Dura... Yo qué sé No quiero que dure una hora Pero lo que dure básicamente Porque es el final de la serie Y tal Y me da un poco Igual Lo que dure este vídeo Lo que dure dure Y lo que no dure No dura Perfecto Vamos por aquí Ya aprendí la lección Ya aprendí la lección, Mario Ya aprendí la lección Loco No me la cuelas Boses Tus castillos no son tan ingeniosos Tus castillos no son los mejores del mundo Viejo 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 Viejardo Este maldito castillo O sea Vamos por aquí Eh... Eh... Ay no Eh... Bueno chicos Voy a cortar un minuto Para... Pasarme esta mierda Y eso Nos vemos ahora Bueno chicos Ya estamos de vuelta Ya he llegado aquí A la puertita de castillo Ya veis Y entramos Vale Que entre sin querer Pero bueno Ya sabéis Hombre de los felices A ver que... Que hay en este gran castillo A ver que nos espera Vale Creo que nos van a poner a... Sí Exactamente A Bowser West ¿Os acordáis que en el primer mundo lo matamos? Lo matamos a Bowser normal Pero... A Bowser grande ¿Sabes? Bueno... Me da a mí O esto es más fácil... Es más fácil que fácil Vamos Luigi Eres un crack Bueno ahí está Como siempre Escapándose con nuestra dama Es que a ver Minibowser Te pasa a mil pueblos Hijo 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 Eh... Qué épico Qué épico Qué épico Mira Tiembla el mapa Qué épico Ahí va el puente Qué recuerdos Chaval El maldito puente del mundo 8 Ahí se va con ella Hacia el próximo castillo Y falta poquito El último castillo Que el castillo último Si me acuerdo Y es epiquísimo ¿Quieres guardar? Sí Guardando Vale Nos vamos a pasar A ver Sinceramente Voy a echar de menos esta serie Pero me da que en este canal Voy a básicamente acabar Esto rápido ¿Vale? Pero no sé qué decir Os voy a echar de un poco Un poco Un poco No mucho Un poco De menos Esta serie Pero un poquito De nada O sea La primera serie Con la que inicie este canal O sea Ay Dios Es que lo voy a echar Un poco de menos No sé ser realistas Supongo que todos los youtubers Echarán de menos La serie con la que empezaron No lo sé Os sois especialitos Aquí Vamos por aquí Vale Podéis moriros Todas Por cabronas Podéis moriros Oiros un poquito A la mierda Pero Pero no sé yo Qué deciros Si os vais un poco A la mierda Mejor que mejor ¿Eh? Tortugas Me jodisteis Ya no Mira Vosotras sí que me jodéis Vosotras sí que seáis Capaces de joder A ver Ya me jodisteis En el anterior vídeo Por favor Te lo pido Por favor Por favor Chavales Voy a hacer lo mismo Ahora volvemos Ahora volvemos Amigos Bueno chavales Aquí estamos Conseguí las tres moneditas De este nivel Perfecto No lo visteis Pero bueno Si no sería más o menos repetir Y tampoco quiero avasallaros Con mucho 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 De lo mismo ¿Sabéis? Por lo tanto Vamos a El nivel del volcán Chaval El nivel Del maldito volcán Este nivel Me encantaba Me encantaba Sí Ese que yo pienso Ese que yo pienso Madre mía Vale Vale A ver Maldita No No quiero nada Contigo Tortugas Os odio Os odio Con toda mi alma Os odio Con toda mi alma Pero I love you Pero con toda mi alma Con toda mi alma Os digo que os odio Y a ti lava A ti lava También te odio Ala Odio a todo el mundo ¿Entendido? Os odio a todo el mundo Vamos a ver Este nivel Pasó de las monedas De verdad Paso 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 Que si no pasa Lo que pasa Pasa hijo Que si no pasa Lo que pasa Pasa lo que pasa Perdón por cortar Tantas veces Pero Cuando me pase El nivelico Os vuelvo Bueno Que voy a cortar En resumen No me voy a rayar Vale chicos Esta parte la tenía que grabar Porque es épica Ahí salimos Mira, mira, mira Mira Y por aquí hay algo ¿No? Efectivamente Voy a echarme La flor Y vamos por aquí Vale, vale Y Niquelao Perfectísimo Sí, me están Mandando mensajes Pero ahora Básicamente No los puedo responder No sé Qué me está Mandando Estoy mirando La pantalla Perdón Al que me esté Mandando La persona Que me esté Mandando Mensajes Pero Contesto Contesto En breves Porque esto Me lo acabo En breves Os digo yo Que vengo Con la intención De pasarme Esto enseguida Y no os miento Me apetece De cavar La serie Mario Bros Y para qué Os voy a mentir Tengo muchas ganas No sé Por qué Pero bueno Vamos por aquí Pasamos de las monedas Buah Y estos sitios Os lo juro Vale Soy tonto Más tonto Y no nazco Vamos a ver Buah Buah Nuevas tortugas Vale Vale Por aquí Por aquí Por aquí otra vez Vamos por aquí Ahí 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 Dios Eres más pesado Y no naces Hijo mío Quita pesado Odio las tortugas Tío No 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 Adiós 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 No os quiero No os quiero Eh Petarditos Petarditos Para el Cuerpo Ahí estamos Uf Qué alivio Me ha dado Pasad mi nivel Ay Así me gusta Así me gusta Dándome Setitas Dándome setitas ricas Di que sí Vale Estoy muy animado No sé No sé por qué es La verdad No tengo ni idea No me preguntéis Por qué no lo sé Así que eso Estoy bastante animado Animatez Y bueno Y bueno Perdón a todo el mundo Por lo rápido Que esté haciendo Todo esto Pero Es las ganas De terminar Este juego No sé Porque de verdad Va a venir algo Tan tocho Cuando Cuando acabe esto O sea Va a ser Tochísimo Va a ser tan tocho Que vais a flipar Os lo prometo Vais a Maldito Flipar Así que eso A ver si no muero Ni faileo En este vídeo Más Porque Ya he faileado Bastante Creo que los fails Se acabaron Se acabaron los fails En este vídeo Por favor Por favor Por favor Por favor Adiós Adiós No me he dado ni cuenta De que me lo pasé Ni cuenta Me da que este vídeo Va a durar menos de 20 minutos Y eso Me paso el castillo Y voy a cortar un momento Para mirar los mensajes Si me parece O no sé No sé Espera Es que aquí hay dos castillos El mundo ocho Es realmente largo Lol ¿De qué va? No 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 Odio esto Odio esto Lo odio Lo odio Lo odio A ver Si os preguntáis Por qué odio tanto esto Básicamente Es porque Por esto mismo Por esto mismo Por esto mismo Vale chavales Voy a cortar un minuto Porque tengo que mirar los mensajes Que creo que son importantes Así que Ahora volvemos Y me paso el castillo con vosotros Pronto 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 Ponto